El movimiento unificado de trabajadores del Fondo Solidario para la Salud, conocido como Fosalud, se mostró complacido con el desembolso que les hará el gobierno. Ellos habían protestado porque se les había negado el pasivo laboral, un beneficio que se les entrega a fin de año, pero que tras una negociación lograron un acuerdo. Este logro, hay que dejarlo bien en claro, es una victoria de la clase trabajadora de Fosalud. Aquí no puede venir nadie del gobierno a decir que es éxito de ellos, aquí no puede venir nadie de otra organización a decir que es éxito de ellos. No, esto es fruto de la organización, es fruto de la clase trabajadora unida que luchó para conseguir este beneficio. Fosalud siempre ha sido para la población la cara de la salud, así que nosotros también queremos que también la institución sepa que los trabajadores merecemos un salario digno, porque no contamos con ninguna bonificación. Además, esperan que la actual administración les apruebe un contrato colectivo.